El 15 de junio se realizó la cuarta jornada de fomento emprendedor. La misma fue organizada por el Instituto de Ingeniería y Agronomía, el Centro de Política y Territorio, el Club de Innovadores y la materia Desarrollo Emprendedor de la Carrera Ingeniería Industrial. Durante la jornada, estudiantes, actores públicos y privados, profesionales del ámbito académico y empresarios locales y regionales, intercambiaron ideas, opiniones y proyectos con el fin de fomentar el desarrollo emprendedor, entre los que se destacó la Incubadora de Empresas de la UNAJ. A través del Instituto de Ingeniería y Agronomía, la Incubadora de la Universidad Arturo Jauretche, es una herramienta que posibilita la formulación y el apoyo, el acompañamiento de proyectos con un subsidio dado por el Ministerio de Industria. Trabajamos con una herramienta también muy importante que es el mapeo, que ya consiste en tratar de identificar esos vínculos, ver cuáles tengo, cuáles me faltan y en la reciprocidad que se genera en una red de contactos. Yo le pido algo a alguien y tengo que estar dispuesto a tener algo para ofrecer en su momento. El encuentro contribuyó a difundir el conocimiento de herramientas y a crear redes entre los emprendedores locales y regionales.